Música ¿Cómo está nuestra coherencia entre labrar y el actuar? Más o menos, ojalá cada día seamos más coherentes Y hoy día, hoy día, día 17 Todo está previsto por Dios Hijos míos, todo estaba previsto en la... Perdón, todo estaba previsto por Jesús en lo referente a su pasión y muerte Todo está previsto por Dios en lo referente a la vida del mundo y todas sus criaturas Los dos hijos de Zebedeo, que pedían a Jesús tener en su reino un puesto privilegiado Fueron asegurados por Jesús de esta verdad Que en el cielo, donde todo es orden, justicia y amor El Padre tiene fijado un puesto para cada uno Basta ser dócil a la divina voluntad Y esperar la recompensa del Padre Que será, por cierto, justa y superior a toda perspectiva La esperanza cristiana no es una ilusión, hermanos queridos La esperanza cristiana es una realidad La esperanza cristiana de la fuerza para vivir Da el gozo para morir Hace entrever la vida eterna como el puerto seguro al cual hay que alcanzar Esta es la alegría esperanzadora que yo les digo En esta esperanza de la vida eterna Como el puerto seguro al cual hay que alcanzar Estamos de paso Vamos en este bote, en este barco de la vida En el mar de la tierra y del cielo Esperándonos que lleguemos allá Entonces, hermanos, todo está previsto por Dios Por eso hay gente que dice, bueno, ¿y para qué nos preocupamos? Si Dios nos tiene la casa, ya nos tiene un puesto Y al final nos va a perder Nadie se va a perder, todos van a ser perdonados No, hermanito Dios, el Padre, tiene previsto todo para recibirnos A todos, pero no nos puede obligar Y éramos tan malos que andábamos por unos caminos nefastos Que nos estábamos perdiendo todos Y por eso bajo Él vino su Hijo a mostrarnos el camino Él es el camino, la verdad y la vida Para llegar a esa tierra prometida Pero si no lo seguimos Y seguimos en otro camino Él, por más que ese Padre amoroso Quiera y tenga la cama lista El sitio listo Un palacio listo para ti El palacio que ha vacío Porque tú no quisiste Él te respetó Durante tu vida te ha puesto personas Te ha puesto circunstancias Todo para enreliarte en el verdadero camino Pero tú insististe en que no oye Sufre Y no puede hacer nada Así que hermano querido No rechacemos Ese maravilloso lugar Que el Señor tiene previsto para ti No lo defraudemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!